Ya mismo, cuando son las 9.24, empezamos, arrancamos. El primero es Kuki. Kuki, dale adentro Kuki, preparado Kuki, dale, metele. A ver si Kuki puede. Uy, mirá todos los que son, mirá. Perdón, tienen los mismos zapatos las chicas. Las tres con los mismos zapatos les estoy viendo. Fijate que es un zapato tipo, no, el nene no. O sea, tiene como ese, Animal Print. Muy bien. Señores, ¿de quién es el perro? Mío. ¿Y cómo son los parentescos que están muy de gala, muy bien? ¿Todo familia? No, no, no. Esta, mi novio. ¿El novio? Mis cuatro hermanos. Cuatro hermanos, el novio se tapa. Mi mamá. Sí, la mamá. Perfecto. La mejor amiga de mi mamá, el mareo y el hijo. Pero a ver tu novio que asome, tu novio. Ahí. Ah, buena, flaco. Preparado, listo para llamar a Kuki. A ver si se lleva el LED TV ya. Mirá Kuki, 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 Kuki. Kuki, sí. Uy, mirá. Sí, sí. A ver. Sí, sí. ¡Dale, dale, dale! Qué lindo lo de Kuki, eh. Qué lindo lo de Kuki. Mirá la repe. Me gustó, Kuki. Me gustó. Mirá, 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 mirá. A ver. Muy rápido iba Kuki, mirá, 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 mirá. Se abría paso porque la corbata era un lastre. Como que la corbata le frenaba. Sí, claro. Y estaba bien. Qué lástima que agarró muy por el costado. Ah, y muy bien, cabeció para... Qué lástima. Quedaron tres pinos. Preparada Lola. Lista Lola. Le tengo fe a Lola. La familia espléndida. De fiesta. Ya. Lola, Lola. Sí, Lola. Sí, lo mío lo que es Lola de linda. Por favor, Lola. No soy lo más linda, Lola. Sonríe, Lola. Mirála. Lola. Dale, Lola. Dale. Lola, Lola. A ver, Lola. Sí, sí, Lola. Lola, ven. Lola, sí, lo hizo, lo hizo. Lo hizo, yo sé lo que te digo. Sí, vamos, vamos. Lo hizo. Mirá, le pone el pavo. Sí, va, Lola. Lola, me encanta, Lola. Sí. Sí, lo hizo. Vamos. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Muy bien. Cuando le puso el pavo, mirá la repe. Mirá, mirá, Lola. Ahí está. Sí, sí, LTV y sabés que arrancamos bien aspectados. Esto es LTV, LTV, LTV. Sí, claro. Vamos todavía. Todo el tiempo. Ahí está. A ver. Venía, venía. Mirá, Lola, mirá, Lola. Mirá, Lola. ¿Querés, Lola? ¿Querés, Lola? Movía la cola y decía, sí, ahí va. Ya les doy el LTV. Mirá mi pavo, les hago la gracia. Pasa, Lola. Y qué lindo. Toma. Qué lindo. Arrasa con todo el momento ahora. Esto es una sorpresa. ¿Sabés cómo se llama el perro locutor? Es una sorpresa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jack. ¿Jack? Ah, muy bien, claro. Pero está bien. Sí, claro. Pero no te generó humor a vos. No, porque es Jacqueline el de la sorpresa. No, error. No, ¿cómo no? El otro es el que... El Jacqueline es el bombón. Ah, tenés razón. No, olvidate. No seas huevo kinder. Llama, Jack. Llama, Jack. Jack, 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 Jack. Mirá, mirá, Jack. Ahí va. Sí, Jack. ¡Oh! Jack. Mirá, mirá. No, es muy buena. Es muy buena, Jack. Por favor, mirá en cámara lenta la sacudida. Yo pensé, mirá. A ver. Ahí estaba, eh. Con Tutti. Mirá, Messi. Mirá, Messi. Dale vos, Lío. Dale vos. Dale, Lío. Este banco, papá. Mirá, mirá, mirá. Eso. Oh, ay, ay. No, qué sacudida. Qué bueno. No tiene problema de cervical, eh. No, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y ahí pensé que lo hacía. Miró todos los pinos, pasó por el costado, tiró de un lado, gambetió del otro. Le quedaron dos, casi. ¿Preparado? Ahora el perro. No, muy linda está mi amiga, que ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamás? Carmela. Carmela. ¿Y tu hermano cómo se llama? No, no, no. ¿Cómo se llama? Gregorio. ¿Cómo? Gregorio. Gregorio. Gregorio y Carmela, buenos nombres que pusieron. Muy bueno, muy bueno. Gregorio y Carmela. ¿Vos cómo te llamás? Alejandro. No, más, más, bueno, no, está bueno también, pero. ¿Y vos cómo te llamás? Romina. Romina. Claro, y a estos le mandaron Gregorio, Carmela. Yo le puse Romeo al mío. El que viene, Benja, pero Benja, ese, porque mi viejo se llamaba así. Claro. Es para eso. Está bueno. Milo, Milo, Milo también, que es nombre moderno. El que la rompe es el de Merlín, ese, el de Natalia Oreiro. El de Atahualpa, Merlín, Atahualpa. Esos nombres así intensos. Sí, sí, con presencia. Y después van a ser comunes. Un día van a decir, oh, todos se llaman Merlín, Atahualpa. Viste, después cuando crezcan. Llama, por favor, a Milo. Llámalo. Milo. 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 Vamos, vamos. Milo. 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 Por favor, dale. Recién se llevaron un lete B. Vamos. Milo, Milo. Milo. Toma, Milito. Toma, Milito. Vení, Gaby. Milo. Milo, vení. Toma, Milito. Eso. Vamos, Milo. 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 Ay, mirá. Ay, no, no quiere. Milo. No quiere. Fuerte el aplauso para Carmela, para Gregorio, para Alejandro y para Romina. Ahí está. Fuerte el aplauso para ellos. No pudo Milo. Señores, el momento ahora de Coco. Bueno. Coco. Marcela. Llama, por favor, a Coco. Vienen espléndida. Las mujeres. Las mujeres. Ahí también el flaco. Facha de fiesta. Ya. Llámalo. Coco. Vamos. Ahí va Coco. Coco. Mirá, mirá, Coquitito. Coco. Ahí va. Sí, Coco. Mirá, mirá, mirá. Este es el típico boxer. Más típico boxer. Sí, lo hizo. Qué lástima que es flaco. Tiene las patas como unos fettuccini. Sí. Porque pasó por el medio. Mirá la repe. Ay, ay, ay. Mirá. A ver. Ahí está, va, eh. Muy estilizado. Sí, muy lindo. Como una especie, ¿cómo se llama? Los que están en el regimiento granadero, no. Los que secundan en el Palacio de Buckingham. Eh, se me mezclan todos los flacos. Eh, el que tiene el arma que está esperando, el granadero. Pero no, la guardia. La guardia civil. No sé, están todos esos flacos. Pero era así como estilizado. Muy. Señores, el momento ahora de decirme cómo son los parentescos. A ver. Hijo. ¿Hijo quién? Tiziano. Este es hijo. Tiziano, Santino, amigo. Amigo, ¿cómo te llamás vos? Santino. ¿Cómo te llamás vos? Tiziano. ¿Cómo te llamás vos? Mariano. ¿Cómo te llamás vos? Lucía. ¿Cómo te llamás vos? Victoria. ¿Y qué van, al colegio juntos? Sí. ¿Sí? ¿A qué grado? A cuarto. ¿A cuarto? ¿Cuántos años tienen? Yo, 10. 10, 9, 9, 10. Perfecto. ¿Y el perro de quién es? De él. De él. Ah, ok. ¡Llamalo! ¡Llamá a Simón! Mirá, mirá, Simón. Simón, sí, Simón. Simón, Simón, Simón. Vení, vení. Mirá, Simón, el traje que tiene de arriba. Es muy buen. Vení, Simón. Muy bien. Dale que está de fiesta. A ver, vamos. Vení, papá. Vení, papá. Vení, papá. Vení. Vení, papá. Vení. Toma, toma. Toma. Ay, vení. 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 Toma. Toma. Toma Dog Selection. Toma, papá. Toma Dog Selection. Toma, papá. Toma. Toma Dog Selection. No quiere, no, no quiere, no quiere. No quiere. Yo le mandaba a la marca, no quería, no quería. No quiso. A ver, por favor, ahora el momento, estaba Brutus, estaba Popeye, 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 y no la chica, había otro también. Uy, ah. ¿Cómo se llamaba? Eh, Brutus, Popeye, Olivia y... ¿Y? Uy, no me acuerdo. El que comía hamburguesa. Ah, ese era Brutus. Wimbley. Wimby. Wimby. Sí, igual la perra se llama Olivia, ¿eh? Ah, bueno, qué. Sí, se llama Olivia, se llama Olivia, se llama Olivia, vení. ¡Oli! Ahí va, mirá Olivia, ahí Olivia. Sí, mirá Olivia, sí. Sí, Olivia, sí, Olivia, Olivia. Vamos, ¿qué va a hacer? Olivia, Olivia. Ay, Olivia. Dale, dale, dale. ¡Ay! ¡Ay! Mirá la Rippy, no pudo ser. Mirá, venía Olivia. ¡Ay, ay, ay! Y a ver, se metía. Mirá, 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 mirá. Muy bien, muy bien la colita. Y ahí estaba, ¿eh? Patinaba un poquito y... Mirá, Olivia. ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Ay, ay, ay! Y no podía ser, señores. El momento ahora de Violeta. ¡Llamen a Violeta! ¡Vamos, Violeta! Mirá, mirá todos. Mirá, Violeta. ¡Vamos, Violeta! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, 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 Violeta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Violeta, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¡Violeta! ¡Pensé que lo hacía, chicos, chicas! Mirá la Rippy, por favor. Mirá. Ahí estaba todos los chicos espléndidos de fiesta. Las mujeres. Sí, claro. Divina, sí. No podía, Violeta. ¡Violeta! ¡Ay, ay, ay, Violeta! No pudo, Violeta, como no pudo. Las perras de Martina, esto es, ¿te acordás? No pudo tampoco. Claro, no pudo. ¡Llamen, por favor! Perdón, ¿cómo son los parentescos? Yo soy una abuela, el hijo de Alejandro, que es él, y María Laura, que es ella. Y ellos son mis dos tíos. Sí. Y ella mi hermana, somos todos de Luano. Y le quería mandar un saludo a mis amigos del colegio, del marista. Del marista de Luano. ¿Y cómo llaman tus amigos? Bueno, Franco, Igo, Mati, Jero y Julián. ¿Y a Diego? ¿Cómo a Diego? ¿Qué digo? ¿No tenés un amigo llamado Diego? No. Todos tenemos un amigo llamado Diego. Sí, es verdad. Mi cuñado, el Diego. Va, el cuñado de ella. Incha Crespo, hincha de Atlanta. ¡Llamá, por favor! ¡Llamá, Vito! ¡Llamá, Vito! ¡El saludador! ¡Llamá, Vito! ¡Llamá, Vito! ¡Sí, va Vito! ¡Va Vito! ¡Va Vito! ¡Ah, Vito! Pensé que lo hacía. Era el último saludazo. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la repe! Ahí estaba, ¿eh? Se metía. Miraba un poco. Y con todo, ¿eh? Ahora, ¿qué pasó? Mirá, 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 mirá. ¡Ay, qué lástima! Señores, el momento. Ahora, perdón, ¿cómo son los parentescos entre ustedes? ¿Cómo son? ¿Sí? Mi papá y mis dos amigas. ¿Y tu papá qué se dedica? Agropecuario. Agropecuario. ¿Y las amigas a qué se dedican? Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Y...? Diseño gráfico. ¿Cómo? Diseño gráfico. Diseño gráfico y vos. Diseño gráfico también. ¿Y tiene foto de perfil? El perro se llama Capataz. Ah, muy bien. Pensé que era el padre, pero... Mirá, a ver, a ver la foto de perfil. ¡Ay, qué linda foto! Muy buena. Linda foto. Esa casual picture. Me gusta. Sí, muy buena foto. A ver, por favor, llama a Capataz. Llama a Capataz. Dale, dale, ahí viene. Mirá, mirá, Capataz. Sí, Capataz, ojo. Sí, Capataz, dale. Dale, va, ahí va. Eso. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, Capataz. Ahí va. Sí, Capataz. El perro agropecuario. Sí, sí. Perro de campo. Sí. Ay, perro de campo. La yeducida dice que usted lo atando. Uy, ya. Mirá la RP. A ver, a ver. Y ahí estaba Capataz, ¿eh? Se metía tranqui primero. Y a ver. Mirá, con la trompa tira el primer pinito, me parece. A ver, vamos a ver. Creo, va. Vamos a ver. ¿Cómo qué? Ay, no pasa con la... Ay, el segundo. Ahí está, el segundo le pegó un nariguetazo. Señores, ahora el momento de Mora. ¿Tiene foto de perfil, Mora? Sí. Sí. Tiene, tiene. ¿Tiene? ¿Tiene? A ver, la foto de perfil de Mora. A ver, a ver. A ver. Ah, mirá. Mirá vos. Muy bueno. Parece el bebedero, pero linda foto. Parece una foto de una lista de temas de Spotify. Y dice, jueves de noche en Cóso. ¿Viste que te las elegís ahí en esa aplicación? Llamá, por favor, a Mora. Llamá, Mora. Llamá. A ver, Mora. A ver, Mora. Sí. Ahí va Mora. Mirá, mirá, Mora. Sí, Mora, Mora, Mora. Mora, Mora. Me riva Mora. Mora. ¡Ay! Mirá, Mora. Me gusta el perro que es de esta raza y tiene, es marrón, la pacho. Mirá, mirá. Mirá, Mora. A ver. Ahí venía, ¿eh? Ve que a veces como que salen más blanquitos. Sí, es verdad. Y este es como, ¿eh? Setol. Claro. Y a ver qué pasaba. Mirá. Mirá, mirá, Mora. Ay, precavida. Si fuera más bruta. Señores, el momento ahora de Milo. Llamen a Milo. Vamos, vamos, vamos. Mirá, 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 Mirá. Me encantan las galletitas que tienen este color. Ah, marmolado. Vení, Milo. Milo, 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 Milo. Vamos, Milo. Milo. Vení, Milo. Milo. Vamos. A ver. Ah, te sentás a esperar. Uy, ah. Milo. Milo, Milo, Milo. Milo. Vamos, vamos. Te llaman ahí. Mirá, Milo. Milo, Milo, Milo. ¿Lo ves allá que te llama? Vení. Vení, Milo. Vení, Milo. Vení, Milo. Vení, Milo. Vení, Poco. Vamos, Milo. Milo. Vení. Vamos, ¿sabés que no me mira bien? No, tal cual te iba a decir eso. Me mira mal cuando yo me acerco. Te mira raro. No le caigo a Milo. Milo, Milo. Vamos a casa. Milo, Milo. Milo, vení. Vamos, Nacho, vamos. Vení, Milo. Milo, vení. No me mira bien, Milo. ¿Sabés que no me mira bien? Milo. Vení, Milo. Milo. Ah, bueno. No, bien, Milo. Escúchame. Vamos, Milo. No viene. Milo. Qué lástima. Va fuerte el aplauso para Milo. Milo. Ay, mira. Señores, ahora llega. ¿Tiene foto de perfil, Jata? ¿El que va ahora? ¿A ver la foto de perfil? A ver, miremos. Uy, este, olvídate. Este lo hace. Qué le... Este lo hace porque esos perros que son así, que no sueltan las cosas, que son... Este perro lo hace. Ah, puede ser. Yo sé lo que te digo. Señores. Ojalá, ¿eh? Llega ella. Llega ella que se llama Carla. El señor de barba, ¿quién es? Mi papá. El padre. Mi cuñada, mi novio, mi primo y un amigo. ¿Tu novio quién es? Ah, perfecto. ¿Y tu cuñada? Es la hermana de... ¿Tu hermana? Sí. Ok. Perfecto. Llamen, por favor, a Cata. ¡Cata! Ahí va. Mirá, este perro lo hace. Yo sé lo que te digo. Mirá. A ver, vamos. Mirá. Porque me doy cuenta la actitud del perro. Ojalá, ¿eh? Sí. ¿Cata? A ver. Sí, ¿Cata? ¿Cata? Sí. A ver, Cata. No. Ah, no, no. Tiene otra actitud. A ver. Sí. Cata. Cata. Cata, ¿cómo se llama el psicólogo de los perros? Estólogo, ¿no? Sí, estólogo. Sí, a ver. Estólogo. No puede entrar, psicólogo de los perros. A ver. Llama. Sí. Ven, Cata. Sí. A ver, Cata. Dale, Cata. Sabés que lo hace. Cata. Cata. Vamos, vamos. Vamos, Cata. Vamos, Cata. Dale. A ver. Dale, Catita. Dale, Cati. ¡Uy, muy bien! ¡Pasó! Muy bien. ¡Ah! Se abrió el lugar. No, mirá la repe porque justo se... Pero pateó uno. Mirá. Mirá. A ver. Ahí estaba. ¡Ay, qué lástima! Mirá. ¡Qué lástima! Tocó uno así, se abrió el pasillo. Sí. Y pasó. Señores, llega León. A ver la foto de perfil. A ver. A ver, León. Ah, mirá. Mirá, León. ¿Cuál será? No, lo que me impresiona, ¿sabés qué es? ¿Qué es? La altura de la pelopincho. Sí, es verdad. ¡Qué bárbaro! Es gigante. Esa te conviene hacerte una de cemento. Sí. Mirá lo que... Terrible. Muy buena. Terrible. Ahí está la familia estudiante con el perro también. A ver, llamá León. Llámá León. León. Ahí va. Sí, León. Sí, León. Ya, León. Vení, León. Vení, León. Ahí va. Sí, León. Sí, 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 León. Ahí va. Vení, Leóncito. Acá, León. Acá. Acá, León. Acá, León. Vení, vení, León. Dale, 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 dale. Dale. Se moja bien a las patas. Parece mi tía entrando a la playa. Nada más que las pies. A ver. Vení. Vení. Vení, León. Vení. 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 A ver, venga, señora. Venga a buscarlo. Señora, que tiene el hueso. Que venga la señora. A ver. Ah, viene ella. Dale el hueso. Dale, dale. Dale, León. Dale, León. Acá. Sí, vamos. Vamos, León. Vamos, sí, vamos. Dale, dale, dale. Dale, León. A ver si quiere. Dale, León. Vamos, León. Vení. Vení. Tomá hueso, León. Tomá hueso, hueso, hueso. Vení, León. Este es tuyo, este es tuyo. Este es tuyo. Tomá, León. Es tuyo. León. No, León, qué chupas. León. La correa. León. León. Bravo. León. No, no, no. No quiere, León. No quiere. No, no. Quiere ir a pasear, pero no quiere pasar por el agua. No, parece que no. El momento de Dana. ¿Tiene foto de perfil? A ver la foto de perfil de Dana. A ver. ¿No tiene? Ah, no tiene. Ah, uy. Entonces, esperá. ¿Quién llega? No tiene foto de perfil. ¿No está cargada? A ver. Llama. Llama. Oh, este perro lo hace. Es más, esta misma raza lo hizo. Llama. Dale. Dale. Ahí va. Ahí va. Sí, sí. Ahí va. Vení. Dana. Vení. Tomá el hueso. Tomá el hueso. Ah, no, el hueso. Dana. Me quedé con un hueso. Dale. Ahí va. Llámalo. Vamos que lo hace. Vamos. Llama. Ah, el rejejeje. Mirá la rejeje. Mirá la rejeje. Ay, ay, ay. Fíjate. Qué lástima, eh. Ahí estaba. Ahí se metía. Muy bien, muy bien, querida. Mirá. ¿Y ahí? Ay, ay, ay. No pudo ser. Es el momento. Ahora, ¿de quién? Un nombre que empieza con W. Wally. No, Wally es el que no encontró nunca. ¿Macho o hembra? Hembra. Winona. No, ¿qué Winona? Ryder, no. Sí, puede ser. Wanda. Mirá la foto del perfil. Sí, Wanda. A ver. Mirá Wanda. ¡Opa! Mirá Wanda. Ahí está Wanda. Y ella que se puso cuando la vio en la pantalla. Patricia, el amor por Wanda, Patricia. Sí. ¿Qué tiene? Un yogur. Sí, es un yogurcito de la noche. Ah, toma yogur a la noche. ¿Y de qué? ¿Yogur de qué? De vainilla. Me está jodiendo que le das un yogur de vainilla a la noche. No, y el pancito. Y el pancito. Que no puede comer, pero... Pero perdóname, ¿y si vos agarrás de la heladera un yogur de Wanda, se enoja ella, Patricia? No, ella sabe cuál es el suyo y cuál es el de los demás. Y se sienta y lo come. Y se siente y lo come, pero se lo da vos con la manito. Así, y ella se sienta y lo lametea y no tira nada. Y lo pide. Y lo pide. Ah, vos también estás enganchado. Sí. Con el asunto. A ver, llamen a Wanda. Guanti. Guanti. Vení, Wanda. Guantita. Guantita. Uy, mirá Wanda, tiene una gorra. Wanda, vení. Wanda, ahí va. Vamos, toma yogur. Hay yogur. Vení. Hay yogur, Wanda. El yogur, vení. Sí, mirá Wanda. Es Pancho Iván y la alegría que le agarró con el yogur. Dale. Guantita. Vamos, rápido, rápido. A ver. Rápido, rápido. Iba Wanda. Rápido. Guantita. Vamos. No, no. Rápido, rápido. Es increíble igual, eh. Le dijo yogur, salió como Barini, eh. Sí, sí. Impresionante. Mirá la repe, por favor. A ver. Mirá. Y ahí está, va, eh. Con su visera. Iba, iba, iba. Muy bien. Con gorra, por favor, que lo agarré. Recién lo hicieron. Mostrá el que lo hizo también. Recién lo hicieron. Recién lo hicieron. Ay, ya, ya. Ay, qué lápida. Mirá, 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 mirá. Este lo hizo. Así hay que hacerlo. A ver. Para que se copie el perro que viene ahora, Blas. Mirá. A ver. Mirá cómo se hace. Así te llevas en el TV. Venía Blas, venía Blas. Se frenaba. Después ponía el pavo. Sí. Y pasaba Blas. Y tiraba todo. Arrasaba, por favor. Esto es lo que hay que hacer. Te lo pido, Blas. Digo, Blas, estoy que... Es el acto fallido. Quiero que lo haga Blas. A ver, Blas. ¿Tiene foto de perfil? A ver la foto de Blas. A ver. Uy, que se pegaron. A ver, llámalo, Blas. Llámalo, Blas. Dale. Dale, llámalo. Mirá, mirá, Blas. Mirá qué lindo Blas. No, no puede ser más lindo. Vení, Blas. Vení, Blas. Dale, Blas. Dale, 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 Blas. Vení, 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 vení. Vení, Blas. Ahí va. Sí, sí. Mirá, Blas. Mirá. Vení, Blas. Vení. Sí, 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 papá. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Ay, Blas. Ay. Ay. Era buena. Mirá la repe. Por favor, mirá. Qué linda que estaba Blas. Perro más lindo. Viste que no le distinguieron los rasgos de la cara, porque es todo de color muy parejo. Sí, sí. Muy buena cara, eh. Se iba para el costado. Blas. Ay, qué lástima. Por favor. Blas, pensé que lo hacía. Llega Odi. Papá e hija. Sí, sí. Morena. Guillermo y Morena. Morena. ¿Cuántos años, Morena? 17. ¿Y ya vas a bailar? No, no vas a bailar todavía. No, no vas a bailar todavía. Ella lo dudó, vos estás seguro. No va a bailar. ¿No tiene novio? No. Uy, ah. ¿No es de edad para novio? No sé, decílo vos. No sé. ¿Tiene novio o no? ¿No tenés novio? No, ¿eh? ¿Vos la dejarías? No. ¿Vos cuántos años tenés? 43. 43. ¿Y vos a qué edad te diste tu primer beso? A los 15. ¿Y ella, la chica con la que te diste el primer beso? Como 23 tenía. Tenía como 23. De verdad. Tenía como 23. Está bien, o sea, te faltan 6 si fuera... Ok. A ver, por favor. Vamos, Odi. ¡Llama Odi! ¡Llama Odi! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí va Odi! ¡Ahí va Odi! Sí, Odi. Odi, ahí va. Sí, mirá, mirá Odi. Mirá Odi. Sí, sí, Odi. Sí, Odi. Odi. A ver, Odi. 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 ¡Ay, Odi! ¡Ay, mirá la repe! No podía ser. Pasaba Odi. Pero no podía con todos. Y ahí estaba, ¿eh? Avanzaba sin problema. Venía Odi, venía Odi. Odi, por favor, que lo haga. Sí, vamos, vamos. Por favor, que lo haga la que viene. Te lo pido, Morena. Mirá, lo mismo de Odi, pero todo. ¡Ay, qué lástima! ¡Llamen a Morena! ¡Llama a Morena! ¡Dale! ¡Morena! ¡Uy, tiene... ¡Morena! ¡Tiene bozal! ¡Morena es brava! Vení, vení Morena. Vení Morena, vení. ¡Morena! Vení Morenita, vení. ¡No, no, no! Vení Morena. ¡Uy, se quiere sacar el bozal, boludo! ¡Morena! A ver, Morena, vení. Vení Morena. ¡Morena! Me miró como diciéndome lo saco y te como, Pancho. ¡Uy, ya! ¡Vení! ¡Morena! ¡Vení Morena! ¡Vení, vení! ¡Morena, vení! ¡Vení! ¡Morena! ¡Ay, Morena! ¡Morena! 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 A ver, Morena. ¡Morena! ¡Morena! ¡Ay, no, no quiere, Morena! Además, se quiere sacar el cozo ese. ¡No quiere! ¡Fuerte el aplauso para Morena! ¿Tiene foto de perfil, Aquiles? A ver, a ver la foto de perfil. A ver, miremos. ¡Mirá! Nada, ¿qué tiene? Se está haciendo un buche. Sí, se está haciendo... Se está haciendo un buche. Parece que sí. Se está haciendo un buche. Mirá como, mira como diciendo... Me quiero dejar los dientes bien limpios. A ver, por favor, señores. ¿Cómo es tu nombre? Linda. ¿Cómo? Linda. Linda. Buen nombre. ¿De dónde son? De Colombia. Ah, de Colombia. ¿Y el perro? De Argentina. ¿Pero es que están viviendo acá? Sí. ¿Ya se quedan acá? Sí. ¿En qué zona viven? Por Caballito. Por Caballito. ¿Y les gusta acá? Sí, lindo. ¿O extrañan Colombia? Extrañamos la comida. La comida de Colombia. ¿Y a qué te dedicas? Yo estoy ingeniería y ellos medicina y él es mi sobrino. Y él es tu sobrino. Perfecto. ¿Te gusta el tono colombiano, locutor? Sí, claro. Sí, es lindo. Sí, es lindo. Él juega en el River. ¿Eh? Juega en el River. Ah, él juega en River. Perfecto. Mirá, otro colombiano para River. Me gusta. Muy bien. Llama a Aquiles. Llama a Aquiles. Mirá, mirá, mirá. Vamos, vamos. Ahí está, dale. Vamos, vamos. Dale. Ahí va. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquiles. Aquiles es argentino. Sí, claro. Mirá que... ¡Ay, Aquiles lo hizo! ¡Vájale! ¡Ay, Aquiles! Aquiles, mirá la rep estaba bien lo de Aquiles, ¿eh? Ay, qué bronca. Mirá. Muy bienvenida, ¿eh? Mirá. Mirá. Aquiles. A ver, ¿qué pasaba? Mirá, 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 Aquiles. ¡Ay, ay, ay! Señores, ahora con nosotros, ¿sabés quién llega? ¿Quién llega? Se llama Toby Tinelli. ¿Toby Tinelli? Sí, Toby Tinelli. Llama a Toby Tinelli. ¡Llámalo! Nombre y apellido de la familia Tinelli. ¿Familión? La familia Tinelli. ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, 20! ¡A ver! ¡Toby! 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 ¡Vení, Toby! ¡Vení, Toby! ¡Dale, vení! ¡Vení! ¡Vení, dale! ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby Tinelli! ¡Vamos, Toby Tinelli! ¡Dale, que hoy está show match! ¡Vamos, Toby Tinelli! ¡Toby! ¡Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Toby! ¡Tinelli, Tinelli, 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 Tinelli! ¡Vamos, Toby! ¡Vení, Toby! ¡Vení, Toby! ¿Toby? 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 ¡Toby, Toby! ¿Venís, papá? ¡Qué lindos perros! ¡Venís por favor! ¡Toby, Toby, Toby! Es como una mezcla de... ¿Tienes C? ¿Qué pasa que viene de Moreno? ¿Pero vó ya viniste acá? El año pasado. ¿Pero vos no trajiste un chancho? Trajéme un chancho, claro. ¡Pitter! Mirá que está abonado. Vino con un chancho a jugar. Pero ya... Ah, ¿y ahora con perros? El año pasado venimos. Sí, el año pasado. Y ahora con perro. Y este no te da bola tampoco, el chancho tampoco te da bola. ¿Y viste? Pero no te da bola una mascota vos. A ver, llamá. Toby, Toby, Toby. ¿Me viste? Toby, Toby. Me acuerdo porque era venido por el chancho de Moreno. Sí, del chancho, me acuerdo, claro. Toby, 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 Toby. ¿Pero le pusiste el Toby? ¿Nelly a este? Sí. Vos sos el uno y Tilly es el dos. Toby, 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 Toby. Ya me acuerdo que era Jodón también. Toby, Toby. A ver, Toby, Toby. Toby, 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 Toby. No quiere, Toby, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para Toby y para... Señores, ahora el momento de Felipe. A ver, por favor, a ver, por favor, llámalo. Llámalo a Felipe. Llámalo a Felipe, vení. Dale, dale, Felipe. Llámalo, llámalo. Dale, dale. ¡Felic, Felipe! Dale, 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 dale. ¡Felic, Felipe! Dale, dale, dale. ¡Felic, Felipe! ¡Felic, Felipe! Vamos, vamos, vamos. Vení, Felipe. ¡Ay, ay, ay! ¡Vení! ¡Dale, llámalo! ¡Felic, Felipe, Felipe! ¡Vení, bien! ¡Llámalo! ¡Bárbaro! ¡Dale, llámalo! ¡Vení, Felipe! ¡Lámalo! Sí, 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 sí. Dale, vení, 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 vení. ¡Vamos! ¡Felic, vení, vení, vení! ¡Ahí! ¡No, no quiere! ¡No quiere! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Señores, el momento ahora de Floyd. ¡El momento de Floyd! A ver, por favor, a ver, que venga Floyd. Llega primero ella, es allá derecho, ahí está, pasan ellas espléndidas de fiesta y lo van a llamar a Floyd. ¡Llámalo a Floyd! ¡Llámalo! ¡Pará, pará, pará! ¡Se volaron los pinos! ¡Pará, se volaron los pinos! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ahí, esperá, esperá! ¡No lo llames ahora! ¡Esperá, esperá, eh! Que hay que acomodar. A ver. Ok. A ver, llámalo. Digo, digo, acomodá. A ver. ¿Ahí? Para mí hay que correrlo bien a la punta. De manera, sí, cosa de que no pueda, sí, ahí está, y ahí, y ahí, muy bien. ¿Y ahora? ¿Sí? ¡Llámalo, dale! ¡Llámalo! Sí, dale, dale. Vení, vení. Ahí va. ¡Uy, mirá lo que es, eh! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! Sí, dale, dale. Vamos, se va con el palo. ¡Vamos, vamos! Ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Dale, dale. A ver si lo hace. A ver si lo hace. A ver, dale. Dale, 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 dale. No, no puede ser más lindo. Mirá la cara toda morocha. Es como si fuera, se le pone re Vinicio el toro a la jeta. A ver, vení. ¿Sabés que lo hace? Sí, ya, mano. Vamos, vamos, vamos. Vení. A ver. ¡Floy! Acá, Floy. Acá. Ahí va. No, no puede ser. Ahí va, ahí lo hace. Ahí lo hace. Sí, Floy. Vamos, sí, vamos. Vamos que lo hace. A ver. ¡Pasá, Floy! ¡Pasá, Floy! ¡Floy! Dale, que esto es blandito, Floy. A ver. Vení. Dale, vení. Vení. Mirá, vení. Eso se mueve. Dale, Floy. Dale. Dale, pasa, Floy. Dale, Floy, por favor. Dale, Floy, Floy, Floy. Floy, dale, pégale una piña. No me hay huella. Dale, Floy. Vamos. Dale, Floy. Vení, mi amor. Vení. Come on, Floy. Es una estatua, Floy. 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 Dale. Y no quiere. Se quedó. Vení, mi amor. Floy, dale, dale. Dale, Floy. Vení. Vení, mamá. Dale. Este seguro te corre para todos lados. Rompe todo. Rompe todo. Dale, Floy. Vení, Floy. Vení, Floy. Vení, Floy. Vení, Floy. Vení, vení con mamá. Vamos, Floy. Vamos, Floy. No, no. Se va a ir. No. Se va a ir. Pero que por mi culpa. Si tampoco venía. No se puede arrimar. No se puede porque el tema es llamarlo. Floy. Floy. Vení, amor. Vení, dale, dale. Está posando, Floy. Floy. Vení, mi amor. No, no quiere, Floy. Está en otra. Parece esas producciones de cara que se meten en la pileta. Sí, sí, un poquito. Y dice, con los pechos inflados, yo hago todo por mis hijos. Esa onda, Floy. Y mirá y no. No se puede creer. Señores, el momento ahora. A ver. El momento ahora de Bruno. Llega Bruno. Ay, Bruno. Pispireta. Llegan los machos. Llegan los tipos. Padre, hija y novio. Todos hermanos. Todos hermanos. Guarda, eh. Por acá. Todos hermanos. Muy bien. Y el papá. Y el padre. Y el padre a qué se dedica. Isabela. No, che, mirá, Floy. Pará, mirá, Floy. No, esperá, esperá. Despacio con Floy. No, no, mirá, esperá, esperá. Vení, vení, vení. Mirá, mirá, Floy. No, ella, que lo saque ella. Así es. No quiere pasar, Floy. No, no, no. Mirá, sacalo. Tranquila, sacalo tranquila. Sacalo tranquila. Amor, vení. No, 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 porque la primera vez que se empaca, tranquilo. Anda para allá, perfecto. Eso, lo tenemos, eh. A ver, esperá, esperá. Vení, Floy, vení. Ella lo saca. Yo lo traje a Upa. La dueña. A ver. Sí, porque si no lo volvió el loco secoso. Vení, amor, vení. Dale. Fíjate. Vení. Ellos lo van a sacar. Esperá, si querés subir. No, lo podés levantar. ¿Cómo? Levantar. Ah, necesita gente. Yo lo traje a Upa. Pero vos para mí, con vos va mejor. Porque no quiero porque lo estaban levantando. Vení, Floy. Vení. Si no te lo levanto yo, ¿no muerde? No, no muerde, no. Y no sé, ojo, está nervioso, eh. Está nervioso, sí. Esperá, espera, está nervioso. Esperá, señora. Vení, chiquito, vení. Espéreme un segundo. Yo si no lo saco, a ver. Vení, vení, amor. Porque no va a querer. Dale, vení. Ahí va. A Upa le gusta. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, ¿ves? Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está, querí unos mismos. De querí unos mismos. Una mano, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy, muy bueno. Señores, ahora, a ver, por favor, viene Bruno. Viene Bruno, lo van a llamar a Bruno. Y a ver cómo le va. Cómo le va a Bruno. A ver, Bruno, llama a Bruno. Llamo, llamo a Bruno. Vení, vení, vení. Eso, bien. ¡Dale! ¡Oh, no! Pero es una langosta. Qué buen salto. Mirá, Bruno. Terrible. A ver. Ahí está, a ver, rapidito. Sin problema. Y a ver qué hacía. Mirá. No, no, impresionante. Impresionante. Señores, el momento ahora de Valentín. A ver, por favor, llama a Valentín. Llámalo. Llámalo. Vamos, Valentín. Sí, vamos. A Valentín. Vamos, vamos. A casa, a casa. Ahí va. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Valentín. Vamos, que lo hace. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué lástima. Mirá la repe. Mirá, por favor, mirá. A ver qué pasaba. Muy bien. Y ahí estaba. Y a ver. Ahí estaba, señores. El momento ahora. Mirá, Kira. Kira, llamen a Kira. Llámen a Kira. Dale, Kira. Dale, Kira. A ver. Vení. Dale, dale, dale. Vení, Kira. Vení, Kira. Ay, Kira. No, mirá la repe. Venía, saltaba, jugaba. Sí. Mirá, Kira. A ver. Mirá. Eso. Muy bien, ¿eh? Se acercaba y... ¡Upa! ¡Ay! ¡Ay, Kira! Se daba la vuelta. Jugueteaba un poco. Mandaba bañadera. Y pasaba, pasaba. Kira, señores. El momento ahora de Mara. Llama a Mara. ¡Mara! ¡Llama! ¡Vení, vení! ¡Uy, mirá Mara! Se pensó que estaba a la puerta. Sí, claro. ¡Mara! ¡Uy, Mara! ¡A ver! ¡Ay, Mara! No, el bolonqui que debe hacer Mara en la casa. No me quiere bajear. Mirá Mara. Mirá Mara, los pispiretas de Mara. Mirá. A ver. ¡Uy, qué linda! ¡Uy, uy, uy! Muy linda, ¿eh? Se metía. Marita. Y con todo, ¿eh? ¡Marita! Ah, el momento ahora de... ¿Cómo se llama? Manolo. No, lo que amás a Manolo. No podés sacarle la vista de encima a Manolo. Y Lorenza, llama a Manolo, Lorenza. Lo amo. Llámalo, llámalo. Mano, Manolo. Vení, papá. Ahí va. Vení, Manolo. Mano, vení, papá. Mano, acá, acá, acá. Mano, vení. Vení para acá. Manolo. Vení, Manolo. Vení. No, vení a venir. Mano, vení, papá. Si no, vení a buscarlo acá. Vení a buscarlo acá. No, no, no. El amor, te digo, no lo puede venir. Qué bueno. No quería hacer, no quería irse. Vení, papá. Vení, acá. Vení, papá. Vení, vení, vení. Vení, 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 papá. Se moja, Manolo. Uy, Manolo. Uy, uy, uy. A ver, Manolo. Al agua, aquí. A ver, si quiere. Tomá, papá. Tomá. Te mojó las patas para ver. Manolo. Ya te doy un caramelito. Mirá, papá. Un caramelito. Dale, un media hora, un rompe muela. Vení. Dale. A ver. A ver. Dale, Manolo. Vení, papá. Vamos a ver si quiere. Vení, papá. Vení, vení. Ay, Manolo. Dale, Manolo. Ay, no, no quiere, Manolo. Fuerte el aplauso. Para ella, señores. El momento ahora. ¿Te acordás cómo se llamaba el galán de la novela brasileña? ¿De cuál? ¿Vos viste cómo es? De la novela brasileña, de la de Telefe. ¿De esta última? Sí. Para, ya te digo. Me está jodiendo. ¿Ves cómo nos olvidamos de todo? En un momento no parábamos de hablar del alfajor. Carlitos. No, Jorjito. Ah. ¿Vos te das cuenta cómo es la tele? Un día estás, un día no estás, Jorjito. Es así. Mirá. Llama, llama a Jorjito. Llama a Jorjito. Vení. Jorjito. Acá. Jorjito. Vení. Vení. Ahí va. Dale, Jorjito. Vení. Dale, papá. Jorjito. Dale, papá. Ahí va. Mirá, mirá, Jorjito. Mirá, Jorjito. Sí. Sí, Jorjito. Ahí va. Dale, dale, vení. Jorjito, mirá lo que es. Es una oveja, ¿eh? Dale, vení. Dale, vení. No, no, el pelo de Jorjito es un suéter en liquidación de Mar del Plata, ¿eh? Acá, vení. Jorjito. Vení, Jorjito. Por favor. No, Jorjito. No, papá, por acá. Acá, vení. Jorjito. Vamos, sí, vamos, vamos. Ahí va. ¿Sabe que lo hace? ¿Sabe que lo hace? ¡Vale, dale, dale! ¡No! Me vuelvo loco. Mirá lo de Jorjito. Mirá lo de Jorjito. No esperaba un final así. Mirá, Jorjito. Y a ver. Ahí estaba, ¿eh? Se acercaba. Puro pelo. No, no, y además una lana. Terrible. No, 100%... Lana. Lana. Sí. Y no tenés que planchar nada. Te pones todos los dibujitos que no en la etiqueta. Todos los dibujitos que no. ¿Qué hago con esta prenda? No la puedo ni tocar. Falta que te pongas, no te la podés poner a veces en las etiquetas. Claro. No le podés hacer nada, ni planchar, ni lavar, ni tirar con frío, ni tirar con calor. Nada, nada. ¡Qué lástima! Señores, el momento ahora de Alejo. ¿Tiene foto de perfil? A ver la foto de perfil de Alejo. ¡Oh! Mirá con busito. Muy bien. A la hora que hace fresquito, pero también sol. Cómo me gusta ese momento del día. Va a estar lindo el fin de semana, ¿eh? Sí, va a estar lindo. Llama Alejo. Llámalo Alejo. Alejo. Vení Alejito. Vení Alejito. Ay, Alejito. ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Tiene el mismo busito que la foto. Sí. Alejito. A ver. Alejito, sí. Sí, sabe que... Alejito. A ver si puede. A ver. Alejito. ¡Ay, Alejito! ¡No! Mirá la refe, mirá. Mirá, fijate. Mirá cómo chuequea para afuera. No, no, te digo, tiene un estilo... Mirá, mirá lo que es. Es increíble, ¿eh? Porque si yo camino así, estoy mirando todo el tiempo donde piso. Y él no... No, no. A ver qué pasaba. ¡Ay, ay, ay! Sí, caían, pero no los necesarios. Mirá vos, le quedaron tres. Te diste cuenta, te diste cuenta que está llegando el calorcito. Hay que usar menos ropa y no podés cerrar el pico. Para vos que te decidiste a empezar la dieta, pero no podés parar de pensar en la comida laboratoria. Lea presenta Lisopresol Chicles, el primer chicle para el control del apetito. Lisopresol Chicles contiene un exclusivo extracto de café verde e ingredientes de origen natural que te ayudan a cuidar en las comidas y reforzar tu fuerza de voluntad. Proba Lisopresol Chicles porque ahora tu apetito lo controlas vos. Si querés saber más, entra en lisopresol.com. Especial de viernes, en vivo estamos. Son las 10 y 5. Todos los perros, el auto cero kilómetro. ¿Van a hacer una fiesta? Sí. ¿Y a quién no invitaron, la verdad? No, no. Guido, yo soy muy colgada, te juro. Y es en una fiesta en una isla de tigres. Todos. Y a mí no me avisaron. Sí. Y a vos tampoco, Matías. Y a Juan Barale. Ok. Nada. Julio. Me siento muy mal y me da mucha vergüenza esta situación. ¡Ay, qué bueno! No, vamos a cortar el salón. Ahí estamos, señores, por el auto cero kilómetro. Y hoy sale, hoy sale. Vamos, vamos, vamos. Arranca jugando él, el primero. Ignacio preparado. Se saca los lentes, se pone las antiparras. Preparado el señor. Ignacio va por el cero kilómetro. ¡Listo! ¡Ya! Eso, eso. Busque la cerradura porque es el día cuando son las 10 y 16 de la noche. Está todo para vos. Sin mano, eh. Sin la mano, sin la mano. Solo es la llave. Ahí está. Eso. No, no, no. Eso, eso, eso. Bien. Me encanta la línea. Esa es la línea. Y ahí va. Dale, dale, dale. No, no. Tenés que ir a la manija. Busque, busque, busque. Más abajo, más abajo. Sabés que se quedó con la pancita de arriba. Con el burlete. Preparada. Ahora ella. ¿Tenés auto? No, no tengo. Es el momento. Preparada para tener un cero kilómetro. ¿Cuántos años? 21. 21. Preparada. Lista. Está muy bien. Mirá la cerradura. Solo la cerradura. ¿Antonella? ¡Ya! A ver. Sí, Antonella. Vamos. Sí, Antonella. Ahí va. Sí, Antonella. Eso. Vamos, que se puede. Eso, Antonella. Ay, 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 ay. Eso, eso. Me encanta. Sabés que Antonella. Ah, bueno. Ah, bueno. Y si te digo que no tiene auto cero kilómetro, pero qué. Antonella. Antonella. ¡Ay, Antonella! Dale. ¡Ay, qué lástima que no embocó antes en la manija! Esa llave. El momento. Ahora, Adel. Preparado el tipo para hacerlo. A ver si puede, Leo. Listo, Leo. A ver si lo hace, Leo. ¡Ya! A ver. Sí, Leo. Calcula bien. Vamos, sí, vamos. Calcula bien, Leo. Sí, sí. Sí, Leo. A ver. Sí, Leo. Ahí va. No, no. Sin la mano, Leo. Ahí está. Solo llave. Sí, Leo. Leo. Dale, Leo. Dale, Leo. Dale, Leo. Leo no. Pero estás en la puerta que no debes estar. A la izquierda. Ahí está, Leo. Eso, ahora sí. Ahora sí, Leo. Leo. ¡Leo! ¡Ay, no, 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 no! No pudo ser. No pudo ser. Es el momento ahora de Carmelina. ¿Preparada Carmelina para hacerlo? ¿Lista, Carmelina? ¿Tenés auto cero kilómetro? Sí. Bueno, ¿cero kilómetro en realidad? Cero kilómetro, no, perdón. ¿Cómo? Perdón, no, cero kilómetro no. Claro, cero kilómetro no tenés porque lo andás un poco y ya no tenés cero kilómetro. Está mal la pregunta formulada mía. Bueno. ¿Entendés? Porque ¿tenés auto cero kilómetro? Sí, tengo una concesionaria, boludo. No, no tengo auto cero kilómetro. Lo que tengo es un auto. Claro. Lo pude haber comprado cero kilómetro, pero ya no es. No, no se lo digo a los espectadores, me lo digo a mí. Sí, sí, sí. Porque siempre pregunto lo mismo. ¿Preparada Carmelina? ¿Lista Carmelina? Esperá, 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 esperá. Sale antes Carmelina. ¿Lista Carmelina para hacerlo? A ver si puede Carmelina. 20 segundos. Primero la puerta, después el motor. Te llevas el auto cero kilómetro. ¿Carmelina? ¡Ya! Sí, Carmelina. Ahí va. Eso. Dale, 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 dale. Yo te aviso, métele. Más, 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 más. Más Carmelina. Más Carmelina. Dale, 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 dale. Dale más rápido, dale más rápido. Eso, perfecto. A la izquierda. A la izquierda. No, no, más para la izquierda. Estás en la puerta de los chicos. No, más a la izquierda. Más a la izquierda. Más, 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 más. Más a la izquierda. Sí, Carmelina. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no, no, para abajo. Ahí estaba. Ay, Carmelina. No pudo ser. Es el momento. Ahora de él. A ver si puede preparado. ¿Listo, Diego, para hacerlo? ¿Tenés auto? Tengo, tengo. Bien. ¿Cero kilómetros? No, lo pregunté. Lo pregunté bien. Preparado. ¿Listo para hacerlo? Ya. Sí, ahí va. Sí, eso, eso. Sí, 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 sí. Ahí va, sin más. Ahí está, perfecto. No, no, no. Más a la izquierda. Más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Eso, para abajo, para abajo. Ahí está, ahí está. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, dale. Abrí. Uy, ah. Pero el pinchín. No te lo puedo creer, la traba. Abrí y cerró. La traba. Abrí y cerró. Le dio mucho. Cuando le das así, preparada, ahora ella. A ver si puede, María Paz. Lista. María Paz para hacerlo y a ver si puede. María Paz lo hace. ¿Tenés auto? No, ahora sí. A partir de ahora sí. Perfecto. Lista. Ya. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va María Paz. Ahí va María Paz. Eso. Sí, María Paz. María Paz, ahí va. A ver. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Eso. A la izquierda, a la izquierda María Paz. A la izquierda. Eso, eso. A la izquierda María Paz que está de fiesta María Paz. Buen pantalón con brillo María Paz. Sí. Baja, baja, baja. A ver. No, no. A ver María Paz. A ver. Ahí. Ahí se hice mal. Me puse a hablar de la ropa. Es lo peor que podés hacer con una mujer para mí se desconcentra. Ay, ya. ¿Entendés? Cuando vi, dije cualquiera. Uy, buen saco, flaco. Preparado. ¿Listo para hacerlo? Mucha seda, esperá. Preparado, Ian. Esperaba, esperaba, Ian. Totalmente listo para hacerlo. ¿Sabés que no paró de mirar la cerradura en todo el corte? Muy bien. ¿Sabés que fue una muy buena práctica? Muy bien. Preparado. Listo el tipo con el traje de seda. Ya. Ahí va, ahí va. Perfecto. Guarda no podés tocar con la mano. Eso. Sin la mano, eso. Llave, llave, llave. Busque, busque, busque. Llave, llave. Perfecto. Llave, llave. Me gusta, Ian, eh. Me gusta, ¿sabés que lo hace? Vamos. ¿Sabés que estuvo bien? La pensó en el corte, la hace en el aire. Sí. Dale, Ian. Ay, Ian. No, 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 no. El momento. Ahora, Dilla, que se llama Mara. Preparada, Mara. ¿Qué te dedicas, Mara? Tengo un emprendimiento para bombachistas de perros. ¿Emprendimiento? Bombachas de perros. ¿Bombachas de perros para hembras nada más? No, fajas para machos también. Fajas para machos. ¿Y cómo le puedo, para qué? ¿Para que se meen ahí? Sí, si tienen incontinencia o celo. ¿En serio? Sí. Ah, está bien porque larga, eh, larga, el, viste como a veces, sí, no, no, es tremendo porque cuando el perro está, uy, se frota, agarra la pierna de la tía, viste, es un momento horrible. Mirá cuando se le sube a tu tía y vos decís, ¿y lo que pasa es esta cara? No sé, jejeje, hacemos todo. Y es raro en un momento, vos decís, se le está bamboleando, está bien, y eso, para eso, bombacha. Sí. Bombacha, sí, no, 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 te digo, pero al mío hay que ponerle de lata porque está en un momento preparada, lista, Mara para hacerlo, Mara, ya, ahí va Mara, ahí va Mara, se lleva el cero kilómetro, sí Mara, ahí va, ahí va, avanza Mara, avance, 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 no, no, avance más, avance más, hacia la derecha, hacia la derecha, eso, eso, hacia la derecha, Mara, Mara, más a la derecha, Mara, Mara, más a la derecha, eso, dos laterales para el costado, Mara, me hace acordar, toca la campana, ¿qué era lo que decía? ¡Ay! ¿Qué era eso? ¿Cómo era? Dos laterales para el costado. En Feliz Domingo, en Feliz Domingo, toca la campana. Toca la campana, que agarraban y manoteaban la soga, era bueno ese, preparada, lista para hacerlo, a ver si puede Agostina, Agostina, ya, ahí va, eso, eso Agostina, se lleva el cero kilómetros, me gusta, me gusta, Agostina, eso, no, 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 te está yendo, para ahí, eso, 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 perfecto, anda buscando, ahí está Agostina de fiesta, en este especial de viernes, no, no, más a la izquierda, más a la izquierda, ahí está, ahí está, no, no te pases, te va, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se pasa, a ver, ¡ay! ¡Qué lástima, qué lástima! Ah, el momento, ahora del señor, preparado, hubo mucha pinta de que lo hace, te digo, he sido muy intuitivo, ¿eh? O no, fue muy intuitivo, preparado, pará, con el que ganó le había dicho eso, al que ganó la última vez le había dicho eso, preparado, Cristian, listo, Cristian, es por la actitud, Cristian, ya, sí, Cristian, ahí va, eso, va Cristian, dale, Cristian, avanza, mirá, mirá, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Dale, Cristian, a ver, Cristian, ahí, busque, no, 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 dale, Cristian, a ver, ahí, Cristian, eso, dale, busca, no, pero es impresionante, no, no, te digo, pero hacía hoyo en uno, ¿eh? Sí. Vos viste cómo le fue directo a la cerradura, preparada, ahora ella, Analia, a ver si podés, a ver si te llevas el cero kilómetro, ¿lista para hacerlo? Ya, eso, ahí va, ahí va, sí, Analia, guarda, Analia, no, no, más a la izquierda, Analia, más a la izquierda, Analia, dale, dale, avanza, no, a la derecha, a la derecha, avanza, eso, eso, sí, Analia, no, 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 estás en la puerta de los chicos, Analia, eso, ahí está, ahora, ahora, sí, Analia, 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 ahí va, no, más a la izquierda, no, 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 Guillermo, preparado, ¿cuántos años, Guillermo? Veinte. ¿A qué te dedicas? Estudio de turismo y hotelería Y trabajo de secretario Son lo más serio, vos sos muy serio ¿Sí o no? No, para nada Pero laburas bien, en la tele, sí seguro En la tele, ok, preparado, se lleva al cero kilómetro ¿Listo para hacerlo? Ya Sí, 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 olvidate No, 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 es el transportador Lo vino a hacer y eso, nada más Ahí está, no, estás en la puerta de atrás En la de los chicos, a ver, a ver Ahí va, ahí va Sí, 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 mirá, 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 es el transportador Lo hace, trabaja y se va Dale, ahí, ahí, qué lástima Cuando estás en la pancita, no abandones No abandones cuando estás en la pancita de la manija Preparado, a ver si puede Listo para hacerlo, Lito El señor Lito, a ver, ¿lo hace? Ya Sí, Lito, eso, Lito A derecho, Lito A ver, a ver, sí, Lito, a ver No, no, avance, avance, Lito Avance, más a la derecha, más a la derecha Eso, Lito, eso, papá Ahí está, perfecto Guarda, sin dedo Eso, ahí guarda Eso, va Va, va, va No, no, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda Ay, no, 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 no Señores, con nosotros Llega ella Melba Se llama Preparada Melba ¿Lista Melba para hacerlo? A ver si puede Melba Melba Ya Sí, Melba Sí, Melba Ahí va, ahí va Melba Con Animal Print Melba Ahí va ella Ahí está, Melba No, 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 más a la izquierda No, eso, en la puerta de los chicos estás No, más a la izquierda Busque, 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 vamos Ahí está, ahí va Sí, Melba Eso, ahí va Melba, me encanta Melba Dale Melba Ay, Melba Ay, Melba Por favor Estaba bien A ver si puede él A ver si puede Matías Listo Matías para hacerlo Se prepara Matías Le agradecemos a Musimundo por acompañarnos Musimundo, parte de tu mundo Listo Matías Ya A ver Sí, Matías Ahí va Matías Eso Dale, dale, Matías Ahí está, sin mano Ahí está Matías Eso Ahí Matías, pasa a la izquierdita Busque, busque, busque Ahí está Cruzate, cruzate Ahí, dale, dale No, 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 cruza esa raja No, esa no Ahí, ahí, Matías Ahí, eso Ahí estás en manija Matías Ay, Matías Qué lástima Matías De Musimundo Llévate todos los aires De todas las marcas Y mucho más Con promos de todos los bancos Musimundo, parte de tu mundo Mira A ver Es momento de cambiar de aire Vení a Musimundo Aprovechá hoy 18 cuotas Sin interés En todos los aires Acondicionados Y en productos seleccionados Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Ya llega Showmatch Pero antes Vamos a festejar con vos Yo sé lo que te digo Vamos, eh Llegó el juego de Blow Up Daddy Toys Ahora podés jugar Con tus amigos y en familia No sabés cuándo explota el globo Es Daddy Toys Mirá, Guido Blow, blow, blow Pincha, pincha, pincha el globo Blow Up No, no podés saber Cuando el globo explotará Blow, blow, blow Este Daddy Toys Festejamos con Guillermo Ojalá, vamos Listo Guillermo para llevarse El cero kilómetro lo hace Guillermo Preparado Preparado Listo Ya Dale Guillermo Vamos Dale, eso 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 Y sin mano, eh Bien, bien, bien Ahí está Perfecto No, 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 no Ahí se suben los chicos Ahí, ahora Y Me encanta A ver Me encanta si Guille Si Guille Vamos Si Guille 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 Lista para hacerlo Florencia A ver si puede Florencia Florencia Sí Sí, Florencia Ahí va Ahí va Eso, Florencia Avanza, avanza, avanza Que yo te aviso Dale, dale, dale Florencia Dale, ahí está No, eso A la izquierda A la izquierda A la izquierda Toda a la izquierda Toda a la izquierda Toda a la izquierda Toda a la izquierda Sos vos, sos vos Sos vos A la izquierda A la izquierda Ay, ¿por qué? Ay, no No, porque pasa como si fuera No, lo pincelea Lo pincelea Le tira Brocha gorda Porque el tema es Ir tocando Pero ir midiendo A ver si puede Preparado Listo, Mauricio Mauricio Ya Ahora a ver Mauricio, eso Dale vos Dale que podés Mauricio Dale que podés Mauricio Ahí va Eso, Mauricio A ver A ver, Mauricio Busque, busque, busque Ahí está No, no, no Más a la izquierda Mauricio Más a la izquierda Más a la izquierda Mauricio Ay, Mauricio No Ay, Mauricio Mauricio Me estás en la puerta No, 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 no Mauricio No, Mauricio Mañana Señores 20, 15 Los ocho escalones Con Iván de Pineda Y Fernando Niembro El domingo Gerardo Sofogic Y Juan Di Natale Le agradecemos A paz De Beauty Faces Gracias Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Gracias Félix Por vestirme Y mañana Ya saben Ahí lo tienen Los ocho escalones Sí señor Los ocho escalones Día sábado Día domingo Iván de Pineda Y Fernando Niembro El sábado Gerardo Sofogic Y Juan Di Natale El domingo Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Se quedan con Marcelo Tinelli Y su show match